Y es momento de hablar de la crecida del río Pilcomayo y de cómo también está impactando dentro de la producción nacional. Para hablar un poco de la parte técnica y que nos cuente también en detalles cómo se encuentra actualmente este río, vamos a saludar al coordinador del río Pilcomayo, estamos hablando de Ricardo Rodríguez. Ricardo, bienvenido a Probanadería, un gusto realmente recibirte el día de hoy en este contacto vía Zoom. Buen día a Pro y a toda la audiencia, muchas gracias por el contacto. Sabemos también que ha habido unas lluvias en las últimas horas, por lo que seguramente ya los niveles que hablábamos ayer fuera de cámaras, seguramente el día de hoy ya han aumentado, Ricardo. Sí, efectivamente se están produciendo lluvias importantes en la cuenca media y alta del río Pilcomayo, específicamente estamos hablando de la cuenca allá donde se produce la naciente del río. En estos momentos tenemos una altura aproximada de 5 metros en el puente de Misión La Paz y Pozo Hondo, lo que implica que esta ríada que está llegando en estos momentos, que se produjeron ya al inicio del mes de enero, llegaron un poco tarde en esta temporada, no obstante garantiza el ingreso de agua con suficiencia dentro de nuestro canal. Creemos que en el transcurso de los próximos días estarían llegando con un poquito de más cantidad a la zona de General Díaz y al sur hacia lo que sería el bañado ya prácticamente por fin caballero ya dentro de a lo mejor un mes aproximadamente. Pero, no obstante, ahora ya está en la zona sur de General Díaz y con los trabajos que estuvimos realizando tenemos la esperanza de que logremos una mejor distribución de las aguas. Ricardo, nosotros también estamos muy atentos a esto porque sabemos también que los productores de la zona están también pendientes de cómo va el nivel de ese río, de todos los ríos que pasen por donde tiene influencias en sus respectivos campos, pero siempre el Pilcomayo es como el que más le damos atención, al menos en el campo, al menos en la parte de ganadería. Vos me comentabas también, antes de seguir avanzando un poco con los niveles del Pilcomayo y también hablar un poco de estadísticas, me comentabas también que se ha hecho un reciente trabajo también en coordinación con la Asociación Rural del Paraguay. Sí, específicamente promovido por la Asociación Rural del Paraguay, hay instancias de ellos que forman parte de esta comisión Pilcomayo a través de su representante, el doctor Manolo Cardoso. Hemos iniciado nosotros los trabajos en la zona sur de General Díaz, en la zona de la estancia Sombrero Jóbul, donde hasta en años anteriores teníamos un cuello de botella. Justamente con el permiso de los productores lugareños, hemos conseguido la canalización de por lo menos 25 a 28 kilómetros en la zona, con lo que pensamos dirigir parte del agua del río Pilcomayo hacia la zona sur. Tenemos que entender que la función de la comisión Pilcomayo era de ingresar las aguas, conducir, distribuir, y ahora tenemos que entrar en una etapa de almacenamiento de agua que conjuntamente con las autoridades del MAE tenemos que reglamentar para que esta agua que ingresa al territorio paraguayo sea de provecho para los productores, para la población en general, que es la que más sufre por la carencia del agua, para los productores que son los que sostienen nuestra economía. Ricardo, contanos, teniendo en cuenta también las previsiones meteorológicas que hay, teniendo en cuenta también que la niña va a estar presente en nuestro país, posiblemente hasta el mes que viene, después de esto quizá ya tengamos mayor cantidad de precipitaciones también a nivel regional, ¿qué perspectivas hay para la crecida de este río? ¿Sería una amenaza? ¿De repente podríamos tener inclusive desbordes también para que los productores de la zona estén atentos a eso? Justamente que nosotros tenemos, y donde están todas las autoridades, está la CEM, está la gente de MAE, está la gente de ARP, tenemos un sistema de alerta constante, también a través de la Comisión Trinacional, quienes nos indican cuáles son las medidas a tomar, de hecho que tenemos un protocolo también que hemos nosotros puesto a disposición de los lugareños, un protocolo de, sería un protocolo de qué hacer por niveles de alerta, y en este momento nosotros estamos con, no un nivel de alerta, pero sí en un nivel de atención, debido a que las precipitaciones que están llegando están dentro de lo normal aún, sobrepasando ya estos niveles de precipitación, estamos hablando allá por los 5 metros 50 para arriba en Pozo Hondo, que es el otro nivel de alerta, eso nos da un tiempo de tres días para poder replegar, si es que tenemos algunos ganados, llevar a esta zona más alta, y eso nosotros con uno o dos días de anticipación solemos decir a través del sistema de alerta, para que la gente tome conocimiento de ello. Ricardo, volviendo un poco también a lo que nos comentabas antes, a este trabajo que hicieron también en conjunto con el MADES y con también acompañamiento de la ARP, estamos hablando de un trabajo que va a permitir también el ingreso de las aguas hacia esa parte del campo, ¿verdad? La Comisión Pincón Mayo, y gracias al trabajo que estamos haciendo, el trabajo de gabinete con las autoridades y a la ARP, está abocada ahora a la conducción del agua hacia la zona sur sería, el objetivo es reactivar el estero patino, somos conscientes que el trabajo que estamos realizando, lo realizamos ya prácticamente en la última etapa de esta campaña, pero tenemos previsto realizar trabajos más importantes una vez que termine esta riada, de manera a que podamos también distribuir el objetivo de la Comisión Pincón Mayo, aparte del ingreso de las aguas, es la distribución, y en una tercera etapa vamos a buscar las posibilidades de realizar almacenamientos, ya sea subterráneos o a través de pozos, alquibes, algunos tajamares, porque tenemos que saber aprovechar, el 5 de mayo nos regala agua solamente hasta marzo, principio de abril, y con esa cantidad de agua nosotros debemos sobrevivir hasta diciembre del año que viene, entonces es el momento, ya garantizamos el ingreso de las aguas, hace cuatro años consecutivos que estamos metiendo agua, ahora hay que conducir y hay que aprender a almacenar, y a distribuir hacia las zonas más necesitadas. Ricardo, vos también compartiste conmigo ayer un análisis, un último reporte también del nivel de Ríos, a mí me gustaría saber si podríamos explicarle también a la audiencia, vamos a poner ahora justamente en pantalla ese flyer blanco que vos me pasabas el día de ayer, que tenía fecha justamente de 14 de febrero, y me gustaría que hables un poquitito de esos niveles también que me indicabas cuando hablábamos antes de entrar al aire. Sí, los niveles que vemos ahí son reportes de la Comisión Internacional, de la cual nosotros formamos parte con Bolivia y Argentina, las precipitaciones que se producen en la zona, llamémosle medio, pico mayo, que es alto ya la zona de Tarija más o menos, tiene un primer lector que es la que está en Franja Amarilla, que es la de Puente Aruma, tengo entendido, ese marca un nivel entre cinco metros y medio y casi llegando a los seis metros, que hasta la lectura que tuvimos ayer, que está en azul, en Misión La Paz nos da una altura de cuatro metros, cinco metros cincuenta, tal vez en este día o a la noche del día de hoy, llegaría a su pico máximo, que son cinco metros cincuenta, que para ellos es alerta naranja, para nosotros en Misión La Paz, Pozo Hondo todavía no es alerta naranja en Pozo Hondo, porque está en un nivel más alto, no obstante, eso llegaría a la zona de General Díaz en aproximadamente, desde el puente de Pozo Hondo, en tres vías aproximadamente. Así también el agua que trae, trae sedimentos, y en la zona de General Díaz estamos trabajando, tratando de despejar todos esos materiales sólidos que arrastra el agua para que pueda circular con mayor efectividad hacia la zona sur. Ricardo, también en un informe que me pasaste justamente hace un ratito, yo leía que debido a las lluvias, a las últimas precipitaciones que tuvimos en las últimas horas, también se han suspendido de manera momentánea los trabajos para salvaguardar los equipos y así poder continuar una vez que las condiciones climáticas también así lo permitan. Sí, tal cual, el director de la evolución de Pico Mayo, Artur Nijama, personalmente está supervisando los trabajos porque es de extremo interés para él, y para la Comisión Pico Mayo y para el MOPC, que se haya realizado este trabajo en los términos que se han acordado. Y efectivamente los trabajos no pudieron terminarse, nos faltó limpiar, despejar de vegetales aproximadamente un kilómetro y medio, pero como que tenemos que salvaguardar algunos intereses, más bien sería maquinaria y la vida humana misma, la verdad que cuando esto se inunda ya no se puede proceder a realizar ningún trabajo, entonces hemos decidido, el director decidió con buen tino, replegar un poco las máquinas, ver qué pasa, y luego de esta otra, de esta rigada, empezar los trabajos a través de todas las licitaciones que se han concedido, que ya fueron otorgadas a empresas, se está trabajando con las mismas empresas que ganaron licitaciones años anteriores, entonces yo no creo que haya ningún inconveniente para proseguir las aguas, y esta nueva etapa de la Comisión Pilcomayo es distribuir y almacenar, eso es lo que queremos conseguir en esta etapa. Específicamente las reservas de Timfunqué y Montelindo, Ricardo, ¿en cuántos días más o menos se empezarían a cargar? Prácticamente con estas lluvias ya se estarían cargando de por sí, pero ayudado con el agua de Pilcomayo, que es el trabajo que a nosotros nos interesa, creemos que se va a reforzar en los próximos 10 días. Quisiera nomás también poner un poco a vista, que en comparación al año pasado, para un informe un poco más fino de los productores, la rigada comenzó aproximadamente en el mes de diciembre, ya por el 28 de diciembre, cosa que en este año se retrasó y empezó el 15 al 16 de enero, pero no obstante, el agua va a llegar en la misma, en el mismo tiempo que llegó a las comunidades, y eso es porque el trabajo se realizó conforme a los técnicos que han predicho cómo hacer este trabajo. Excelente. Bueno, Ricardo, para nosotros realmente era muy importante conversar contigo y también, por supuesto, compartir con la audiencia. Sabemos que principalmente los productores son los que están muy atentos a ver cómo se va a seguir comportando el río Pilcomayo, cuáles van a ser sus niveles, y también atentos al vital líquido que es tan necesario y que de repente pasamos de un extremo a otro. Tenemos sequías muy grandes y después tenemos desbordes de ríos, entonces mantenerlos un poco informados y también al tanto de las situaciones es para nosotros fundamental. Así que quedamos atentísimos acá, Ricardo, también, por si hay alguna alerta, por si hay algún aviso que darles a los productores ante cualquier ocasión en cuanto a lo que respecta con el río Pilcomayo. Te agradecemos muchísimo de momento la información aquí en Pro Ganadería. Al tiempo de agradecerte y expresarte también un poco que estamos muy conformes con esto. El director está trabajando en zona de obra de forma incansable y yo creo que vamos a tener mejores perspectivas para los años siguientes. Muchas gracias. Gracias.